La falta de eficiencia y éxito en la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido justificada pública y mediáticamente por las autoridades en la baja de calificación en la seguridad aérea del país por parte de Estados Unidos. Pero dicen los que saben que el sector está muy preocupado porque solo observan la falta de capacidad y conocimiento en la materia. Aseguran que los administradores siguen buscando vuelos desde el escritorio sin presentarse en las ferias de aviación para iniciar con negociaciones de vuelos nacionales e internacionales. El castigo de la Agencia Aeronáutica Estadounidense, la FA, solo aplica para vuelos a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con Centro y Sudamérica, así como con Europa y Asia? Absolutamente nada. No le entienden y resulta que solo presionan a las aerolíneas mexicanas para que logren llegar a la meta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!